Desde la primera que los detengan, no hay tolerancia. ¿Cómo? Es decir, no hay advertencia, no hay tolerancia. Ah, no, si se les ha dicho, de antemano todos sabemos que tenemos que tener el cinturón de seguridad puesto, que no debemos ir hablando por teléfono. Eso lo sabemos. Lo mismo ocurrirá cuando lleguen turistas, personas foráneas. Claro, se les dirá, ¿verdad? Es más, ustedes cuando se compran un carro deben de comprarse un reglamento de tránsito. Correcto. Para que sepan el multado. Sí se multarán, entonces a turistas también. No, a los turistas no. Ni a los de aquí se les multa. Se les infracciona. Bueno, ¿se les infraccionará a turistas también? Pues depende. Si vamos a permitir que andan tomados y todo eso, pues...